que tal amigos de rutas extremas como están bueno pues ya empieza esta vuelta ruta los volcanes 2022 nos encontramos en toluca metepec estado de méxico son las cinco y media de la mañana y ya está todo listo para iniciar el primer día de ruta de esta ruta volcanes 2022 ya empieza la ruta volcanes 2022 y ahora sí como siempre cruz está aquí recibiendo a todos sus participantes con la comida típica aquí del estado de méxico la verdad está llegando a todos ellos ya con la mejor actitud para poder salir adelante de ruta no lo vamos a interrumpir en sus alimentos pero tenemos café tenemos champurrado que lo acabo de probar que está buenísimo el recito más de manos empezar a entregar los box launch que se van a llevar todos los participantes para que ese box launch prácticamente se lo pueden comer ellos donde ellos gusten y así el grupo de tal empieza justamente a jale dios mío miedo más con quien me estoy encontrando como estás compadre buenos días muy bien gracias a dios a ver no te preocupes con quien tengo el gusto sanz sánchez jiménez todo un año y por fin nos volvemos a ver desafortunadamente el caso se me se me complicó un poquito venir pero me da mucho gusto ver amigos ya listos y preparados para esta ruta no estamos listos como siempre el primero dios todo bien perfecto ruta los volcanes tres días de ruta no tres días salimos hoy llegamos a guamantla el segundo día guamantla jalcomulco tercer día jalcomulco chachalacas perfecto van a ser los tres días y aparte chachalacas llegamos el viernes el viernes todavía sábado y domingo el que se quiera quedar libre para hacer lo que ellos quieran sábado normalmente es este también la vuelta como niños chiquitos en las lunas y el domingo no regresamos primero dios hay premiaciones sábado verdad sí sábado perfecto bien y el domingo pues ya prácticamente libre así que a la hora que se puedan regresar porque como tú sabes viene gente de muchos lados entonces ahora sí que a la hora que les acomode para que puedan llegar temprano perfecto y ya que te tengo aquí que anda con la ruta del oro platíquemela ya está lista una buena ruta no en un mes precisamente estamos con la ruta del oro salimos de toluca a el oro y el sábado y el domingo es el oro toluca el regreso dos días de ruta el año pasado la cambiaron un poquito el tramo y comentaba no sí tú sabes se están pavimentando en cementando muchos caminos entonces ya quitamos toda esa parte por el efecto del año pasado y le volvimos a meter más bosque está excelente o sea otra vez más bosque es una ruta que seguramente va a haber agua un poco de frío son el primer día son 180 kilómetros el segundo día 110 este pues la vegetación basada toda la lluvia porque parte recorremos esa ruta que pasaremos de toluca rumbo al volcán y después tomamos hacia la parte de amanalco villavictoria y luego tomamos toda la cordillera de la mariposa monarca exactamente la sierra este chingua que se quieren le llaman toda la sierra chingua hasta llegar a el oro y es que es lo que yo me a eso es lo que quería llegar yo la recorrí hace dos años creo una ruta impresionante la verdad si tiene oportunidad de ganar a ganar esa ruta del oro pasas por una reserva ecológica muy bonita y nos tocó mejor que se ve esa vez así como está lloviendo y se ve impresionante si es mucho agua y mucho frío pero muy excelente ruta ojalá nos acompañe y como dices de dos años es el año pasado se cambió un poquito el track para mejorar siempre y pues yo me imagino que este año va a ser un éxito como siempre veremos perfecto con todo un gusto haberte visto compadre cuídense mucho el camino primero dios hasta luego bueno parte del motoclubo eutai así que son ellos se me fueron todos ahora sí que estaban todos los carros por allá listos pero vamos a ver por acá justamente para que puedan ver la logística ahorita aquí estaba lleno de carros ahorita se me fueron todos hace más que ya se acomodaron allá atrás para llegar a todos la verdad es muy temprano ahorita quise hacer un pre porque la verdad a veces tenemos que guardar camas de equipos y todo y ahorita tengo oportunidad de guardar de cómo se llama de poder grabar prácticamente esa logística para poder la entrega como estamos buenos días buenos días ya listos entregando perfecto ya como siempre logística siempre participante que llegue deja su maleta aquí está con el nombre y catalogo exacto y ya los entregan donde donde vaya a ser el destino no si en su destino allá ya piden su 112 y por número también nombre o número en la casa así nada más cuántos son dos ahí están una caja seca totalmente protegidas para que no se mojen y yo sí que habían resguardados prácticamente aquí ya están llegando los participantes compadre cómo estás ya listo ya ya listo la maleta empezamos a trabajar una ruta volcán es más exacta vaya hace un montón no hay años y no hay volcanes perfecto vamos parte de la vista 400 medios de comunicación van llegando y pues bueno ya los participantes están aquí justamente que reciben su maleta nosotros lo que estoy haciendo ahorita un rapidito un pre la verdad falta mucha gente por llegar puede decir que son más de 150 pilotos a sacarlos y de ahí participantes pues muchos más prácticamente lo que se están dando déjame ver si puede encontrar ahorita algo a memo oa flipper para ver si entrevistarlos ahorita un poquito más tranquilos y ya están todos sus sagrados alimentos por ahí las una vez van llegando hoy también un montón de carros se me fueron todos que raro está todo lleno como que fueron a comprar víveres cargar gasolina de una vez y es que la verdad salimos a las seis de la mañana salimos muy muy temprano este se me hace que vamos a ver rapidito si por acá está flipper para que podamos hablar con él ponemos cualquiera de los dos que son parte de los comités organizador de esta gran ruta mire por ejemplo ya están bajando ya vehículos prácticamente de logística trabajan por vehículos ya para para poder y pues bueno ahorita todos con sus alimentos y pues además a que con eso vamos nosotros a este cómo se llama prepara equipos ahorita vas a que un equipo portátil para que justamente podamos ahí este cómo se llama podamos a ver podría que te tengo aquí compadre 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 ya que te tengo aquí porque pues ya un año sin verte la verdad ya no lo vivimos en acapulcaso se me complicó muchísimo venir a capulcaso pero pues bueno que anda ya por parte de revista 400 hasta revista 400 ya cubriendo este gol de locales de hace mucho tiempo y tú también llevas un rato aquí con flipper para decir que documentando todo no si no no hay ruta en la que yo no puedo estar perfecto flipper y estas menos no puedo faltar y por eso te pedí preguntar ahorita que siempre pregunto cosas diferentes a todos grupo tai cuántas rutas tiene tú que más o menos descubres todas tiene como unas de 10 a 12 al año y tú con cuál empieza eso como es como están las rutas normalmente empezamos a veces con este bueno este año empezamos con y después después siguió creo que no es que son un chorro todos los años es que cada mes tiene una ruta cada mes y hecho van prácticamente evolucionando y van poniendo rutas nuevas que están haciendo año con año por lo menos que un año hace una ruta nueva prácticamente que siempre están en búsqueda de lograr zonas tienen muchos proyectos en el tintero y porque bueno ok y pues bueno y las que siguen porque sigue la del oro y un mes de descanso para estar preparados listos para que apulcanso porque yo creo que la más pesada no es de las más pesaditas perfecto bueno es muy de paisajes la otra vez más técnica todos son diferentes verdad que todos tienen los suyos perfecto bueno compadre aquí nos llegamos gracias nos vemos hasta luego hay bueno pues aquí ya prácticamente todos llegando bajando vehículos por allá todos yo voy todavía un montón de vehículos y pues bueno ya prácticamente este y a ver así que ayer no puede entrevistarlo pero hoy si yo no se me escapa porque aquí estamos con el buen flipper va llegando con sus vehículos y acumulando todo como está mi flipper con quien tengo el gusto con cuando no el flipper a tus órdenes a una disculpa ayer ya sabes como loco no una cosa otra y no ni nos vimos yo ya aprendí fíjate que el comité organizado es diferente pero usted la verdad ayer como son logística de tres días si estamos avanzando hay muy pocas rutas en el país que hacen eso muy poquitas este duango mazatlán tiene nada más dos días y a dos días otro más pero hay otras que tienen tres días pero salen del mismo punto llegan al mismo punto pero que estén avanzando grupo está ese que activista que son muy demandantes y como haces tú no apto para tiernos no es correcto si es una ruta donde vienes a rutear fíjate que hay amigos que me comentan que este que donde está la fiesta y esto luego la fiesta la vas a querer en la ruta claro ya vienes a la ruta no vienes a la fiesta hay de dos tipos verdad quienes venimos a la fiesta y venimos a la ruta y bueno yo creo que jala más la fiesta eso sí me queda claro y es y estas rutas de hoy está platicaba este era por la persona revista 400 hace 10 rutas al año aproximadamente o sea son muchas otras que todas son diferentes y todas son de conocer a méxico en esta parte del país impresionante sí 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 claro nosotros tenemos más de 14 rutas a la bueno al año estamos haciendo ahorita 12 rutas y este bueno pues nos caracterizamos por descubrir lugares inimaginables dentro del estado de méxico andamos ahorita rodando y haciendo presencia más de bueno en 14 estados de la república mexicana acto y este y realmente bueno que te puedo decir andamos como loquitos y te ofrezco una disculpa no y no pido disculpas además nadie se había dado cuenta la verdad nada más tú y yo quiero decirte a ti públicamente que siempre ando como loquito para allá y para acá y bueno yo ya la conozco yo sabía que hoy en el día indicado para poder encontrarte platicar tantito felicitarte como es esto es una ruta de avance es una ruta de explorar es una ruta justamente con no te no te pido que menciones todas las otras porque son muchísimas y siempre sobre la mesa tienes nuevas rutas que van saliendo verdad es correcto mira te describo un poquito la de hoy la de hoy es una ruta del día de hoy de 265 kilómetros primer día estamos vamos a salir a las 6 un margen de error de 10 minutos no más nos van a dar el banderazo de salida el director de del incofidem a muy bien quien metepec que nos recibe año con año eso son dos campamentos son total son 650 kilómetros dos campamentos y bueno y ahora tú lo puedes ver va a haber agua frío sol arena mar que le más le podemos no no lo está completa lo único que nos va a hacer falta en esta ruta yo creo que va a ser polvo y la bendición que tenemos ahorita de que ahorita no está lloviendo porque ya se nos cayó el cielo encima es que todos estamos nos dejó salir tranquilos y ahora sí que el agua nos agarra en la ruta no así es así exactamente hoy son doscientos sesenta y cinco kilómetros el día de mañana son doscientos hoy salimos de toluca y volvimos en guamantla tlaxcala estamos en coordinación con los diferentes estados de la república son seis estados por los que atravesamos perfecto entramos salimos entramos salimos como es el estado de méxico luego entra subimos por a paso de cortez por el estado de méxico y bajamos por el lado de puebla perfecto luego entramos a tlaxcala y el día de mañana salimos de tlaxcala y volvemos a entrar a puebla aunque subimos a pico de orizaba vamos a ir pico este año perfecto que bueno y subimos a pico de orizaba por el lado de puebla y bajamos ya por el lado de veracruz muy bien también atravesamos lo que es la ciudad de méxico evitamos el área conurbada y bueno y yo y ese día dormimos en al segundo día en jacomulco como veracruz claro donde hacen los rapti a nivel nacional tiene muy buenos ríos ecoturismo impresionante que tiene nadie no es correcto así y después de chachalaca de jacomulco de jacomulco a chachalacas ya uno le hace un poquito más rápido para llegar rápido a la playa exactamente estamos llegando a la playa como a las tres de la tarde y de ahí bueno pues ya la fiesta nos espera una mesa fría esperamos a que todos lleguemos unos van a ser los rápidos unos no claro es libre es correcto unos a ti te tocó el año pasado y es depende de la gente que lo que quiere hacer lo bueno es que lo ven en los vídeos que se puede hacer y con eso el que se anime no es correcto aquí por eso es el eslogan no apta para tiernos o sea tú tienes que ser autosuficiente en la ruta este y bueno uno nos vamos después de jacomulco uno nos vamos al río exacto y otros se van al rapting y otros se van directo a las dunas y para que sea una idea el año pasado me tocó robar con flipper esa etapa final y él no se queda quieto ayer estuvo explorando en ese momento nuevos lugares donde poder pasar para que la gente justamente no se aburre y siempre esté con lugares nuevos verdad es correcto te acuerdas donde pasamos al río que a bueno pues ya lo modifique vamos a pasar por el río sin tanta carretera como nos tocó a nosotros la otra vez a explorando entonces este esperemos sea de su agrado y tú vas a tener la mejor bueno el mejor comentario lo tiene el participante verdad y el que nos ve justamente en los vídeos bueno pues flipper no te dejo porque yo sé que ya vas a empezar a correr aunque ya sea todo listo y preparado aquí andamos bueno gracias platicamos felicidades a todos gracias hasta luego bueno flipper de grupo club ya van llegando se van acomodando sus vehículos y bueno pues con eso yo creo que terminamos el programa de ahorita nada más será un pre de lo que está sucediendo ahora sí en esta ruta los volcanos 2022 y pues ya se está iniciando todo están comiendo aquí prácticamente y pues bueno ya con esto también hace que terminamos rapidito la transmisión porque vamos a nada más que hablar y que vieran más ahorita vamos a hacer otro en vivo ya cuando esté pero ya con equipo ya no guardar todo esto porque esto es inalámbrico y no se puede mojar con los equipos de lluvia ahora sí para preparar porque ayer se cayó el cielo la verdad bendito dios hay mucha agua aquí en esta parte del país y que bueno ahorita nos va a tocar una luta con mucho lodo en estos tres días bueno en esta parte inicial y esperemos que en toda esta zona también nos quede más o menos igual que haya mucho lodo para que empecemos con esta ruta de club está en lo que luta los volcanes 2022 como rutas de extrema pero compañeros ahorita transmitiremos otro programa vivo con el arranque y el inicio de toda esta ruta nos vemos la próxima ánimo